Todas las mujeres te miran así Todas las mujeres te miran así Todas las mujeres te miran así Siempre me ha gustado un amor sincero Siempre me ha gustado un amor sincero En este momento tengo lo que quiero Oye mero mami, yo trabajo por ti Todo lo mío será para ti Es un lindo sueño, pregúnteme a Dios No voy a encontrar otro como yo 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 No voy a encontrar otra cosa No voy a encontrar otro como yo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!